El Congreso parece empecinado en una verdadera carrera contra el tiempo para destruir cualquier asomo de prestigio y credibilidad. El primer episodio lamentable que ha supuesto un monumental papelón ha sido la instalación, con sesión plenaria incluida y las posteriores sesiones presenciales de la Junta de Portavoces que se han llevado a cabo a pesar de las repetidas advertencias sanitarias por la emergencia del COVID-19. Nuestros parlamentarios se han comportado como si su inmunidad también funcionara contra los virus, dándole un pésimo ejemplo al país, cuyo resultado ha sido francamente patético, con el contagio hasta ahora de nueve parlamentarios, más de la mitad de ellos de Podemos Perú, aunque lo más probable es que pronto conozcamos nuevos positivos. Lo siguiente han sido los reiterados ataques contra la reforma política, aprovechando la tragedia del coronavirus para darle la espalda al país y coquetear con la posibilidad de ampliar el mandato del Parlamento más allá del 28 de julio del 2021, para suspender las elecciones primarias, para dejar de lado la paridad y alternancia entre hombres y mujeres en las listas de candidatos al Congreso y para intentar meter a la mala la reelección parlamentaria inmediata que los beneficiaría. El Congreso ya ni siquiera intenta disimular su falta de empatía con las mayores exigencias nacionales, como la lucha contra la corrupción, y por eso ha cometido el descaro de elegir como presidente de la Comisión de Fiscalización nada menos que a Edgar Alarcón, ex contralor nombrado por la antigua mayoría fugiaprista, involucrado en denuncias por corrupción tan graves que ni fuerza popular pudo sostenerlo en el cargo. Según han informado los diarios nacionales, Alarcón es gran amigo del hermanito Chávarri y afronta seis procesos penales. Estos incluyen un pedido fiscal de 12 años de prisión por los delitos de peculado doloso y colusión agravada porque cuando fue gerente general de la Contraloría fue en contra de la ley autorizando el pago de beneficios sociales para el personal de esta institución que culminaba su relación de mutuo disenso. A Alarcón se le cuestiona la autorización hecha para pagar 127 mil soles de indemnización a la madre de sus hijos que percibía un sueldo de 3 mil 500 soles en la Contraloría. Esto por no mencionar otras denuncias como el uso del dinero de la institución para sus gastos personales, la realización de negocios de compra y venta de autos usados cuando ya era contralor y la ley le prohibía realizar actividades lucrativas o un desbalance patrimonial de cerca de 2 millones 800 mil soles. Alarcón dice que no hay impedimento legal para su nombramiento pero es evidente que alguien con sus antecedentes no es compatible con el cargo de contralor y tampoco con el cargo de presidente de la comisión de fiscalización porque la primera condición para investigar la corrupción debería ser estar libre de sospechas de corrupción una situación muy distinta a la de Alarcón. No se entiende el camino que ha escogido este congreso que por el poco tiempo que tiene de vida parece obsesionado con reproducir a marchas forzadas esas mismas conductas del pasado que han mantenido alejado al parlamento de la población y se tradujeron en su rechazo y desaprobación convirtiéndolo en sinónimo de defensa de intereses mafiosos, burocracia absurda, dispendio innecesario y falta de representatividad. Seguir por este camino sería desoír la voz de la razón ni del sentido común, traicionar de muerte las expectativas ciudadanas e ignorar ese nefasto antecedente cercano que fue el congreso de la mayoría fujimorista y aprista que hizo sobrados méritos para que su disolución fuera también recibida por la inmensa mayoría de la población. Muchas gracias.